Me encantan las equivocaciones. Y todo el día busco equivocaciones en los periódicos y en la vida en general. Es una forma de esnovismo también. Es como hay gente que insiste que la mesa se pone así y el tenedor se pone a la izquierda y el cuchillo se pone a la derecha. Pero pues tanta gente que nunca ha visto un tenedor en su vida. En realidad nosotros los que tenemos un poco de educación nos fijamos en lo correcto. Hay una manera de dibujar perspectivas imposibles o esculturas imposibles. Como si yo dibujo eso en perspectiva, pero luego en vez de que el travesaño pase por ahí, yo hago que uno de los que van encima, pasan por encima y uno de los debajo pasan por encima. Entonces se vuelve como una cosa imposible o se vuelve como un chiste. Por ejemplo, en lo de Escher, que me inspiró mucho en un tiempo donde se ven gentes que bajan y al mismo tiempo suben y bajan y suben. Con un pequeño detalle que uno se equivoca en la perspectiva. Se cambia todo. Porque una de las primeras cosas que me fascinaron, me acuerdo que tenía yo como cuatro años y me hacían guardar mis juguetes en una caja de, una caja que decía levadura royal y había una lata. Y adentro de la lata en la etiqueta estaba otra lata. Y adentro de la etiqueta de la etiqueta había otra lata. Y adentro de la etiqueta de la etiqueta había otra lata más chiquita. Yo quería llegar como al infinito a través de a ver cuántas se ven, pero nomás se veían como cinco. Por esas macetas, ¿por qué todas crecen para arriba? Porque si las pegamos al techo se cae la planta para abajo. Lo imposible es lo opuesto de las leyes de la física. Es que vivimos en una como jaula que hizo un señor que a algunos le ponen Dios. Él dice que las cosas tienen que seguir las leyes de la física o de la química. Me da terror el vacío. Siempre quiero agarrarme de algo. Ya vean, me gustan los espacios pequeños, pero para romper el vacío es interesante poner muchos espejos que se reflejen los unos a los otros. Pues creo que Borges dice que este universo es como un espejo de otro universo que está por allá afuera. Que todo lo que estamos haciendo, diciendo, pensando, es una reproducción como un espejo de otro universo. Pues es un experimento. No es una solución ni una pregunta. Es un experimento para ver cómo se ve. Pues es como una pieza de música. ¿Cómo sabe uno? Hay un libro de un músico, crítico de músico, que se llama Ned Roren. Se llama Knowing When to Stop. I don't know when to stop. Continuo y continuo y continuo. Bueno, a veces. Hasta que me aburra.